Todo de pie, aleluya, todo de pie, vamos a levantar nuestras manos, ya tenemos con vosotros al Pastor Walter Gómez Asensio, quien quedará con vosotros y el pueblo de Dios le recibe con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Aleluya, más alegre las palmas para Cristo, alábale, alábale, todos, todos alabando a Dios con gozo, con alegría, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso el Señor Jesús, amén. Aleluya, saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Ya estamos en esta tercera vigilia de la noche, gloria al Señor, ya estamos en el día sábado 4 de noviembre, amén. Aleluya, cuando son una de la mañana en todo el Perú, amén. Aquí estamos por la misericordia de Dios, tomen sus asientos para continuar con esta noche de vigilia, aleluya. Ya vienen los especiales, ya vienen los especiales, se van preparando, a ver si traen por ahí la hoja, por favor. Aleluya. Mientras tanto vamos a cantar algunas alabanzas para Dios. ¿Cuántos quieren seguir cantando para el Señor? Levante su mano. Sí, vamos a alabarle al Señor. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle. Libre, libre, libre me hizo el Señor, libre, libre, aleluya. Todos, todos, alabando con libertad. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz, es el pueblo, es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, es el pueblo, es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Los hijos del Señor se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando. Companderos y danza, cantan alabanzas al rey, los hijos del Señor se gozan en su rey, cantando. Companderos y danza, cantan alabanzas al rey, aleluya, 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 amén. Los hijos del Señor se gozan en su rey, aleluya, aleluya, amén. Todos, 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 todos alabando, despierte, despierte, vamos a alabar al Señor. Aleluya, Aleluya, Amén Vamos a alabar a Jehová, companderos y danza Vamos a alabar a Jehová, companderos y danza En la tierra se canta, en el cielo se oye En la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanas Con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, vamos, vamos todos Todos a alabar a Jehová Companderos y danza, en la tierra se canta En el cielo se oye, todos, todos cantando En el cielo se oye así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanas Con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios Batiendo las manos todos, así se alaba a Dios Amén Señor Jesús A ver, bata sus manos para el Señor Con un aplauso fuerte para Cristo Todos, todos alabando a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Aleluya ¿Quién vive? Cristo ¿Quién está presente? ¿A quién le alabamos? ¿Quién nos bendice? Y a su nombre A su nombre Aleluya Se van preparando los especiales Hay tres Primeramente van a participar tres hermanas jóvenes Flor, Keila y María Luego viene el especial de tres niños Estefano, Otoniel y Daniel Luego hay un tercer especial Del hermano Jesús López Luego viene un cuarto especial de tres hermanas Andrea, Angie y Raquel El quinto especial es de tres niños Samuel, Juan y Elías Luego va a venir el coro de hermanas jóvenes Coro de hermanos jóvenes Y el coro de señoras En ese orden, ¿ya? Aleluya ¿Quién vive? Dios Más alegre Más alegre Diga gloria a Dios Más alegre Diga gloria a Dios Diga Cristo vive Vamos a la banda al Señor Mientras pasan Jesús te ama Jesús te llama Oh, ven ahora pecador que estás afuera Todos Jesús te ama Jesús te llama Oh, ven ahora pecador que estás afuera La iglesia, la cosecha es llena Es llena del poder de Dios La iglesia, la cosecha es llena Es llena del poder de Dios Amén, Señor Jesús Ya tenemos presente a tres hermanas Y la vamos a recibir con aplausos fuertes para Cristo Jesús Saludamos a todos los presentes También a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En esta madrugada de vigilia Nos hacemos presentes para cantar un hino para nuestro Dios El hino que lleva por título La bondad de Jehová Bueno es alambarte, oh Jehová Y cantar salvos a tu nombre Anunciar por la mañana tu amor Y tu heredidad a la noche Por cuanto me alegraste, oh Jehová Con tus obras En las obras de tus manos No me gozo para niña Porque en ellas se enseña tu amor Oh Jehová Dios de amor Oh Jehová Dios de amor Solo tú Eres mi Dios Mi Rey Mi Señor Cuán grandes son tus obras Oh Jehová Cuán grandes son tus obras, oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos Y el hombre lejos El hombre lecio no sabe Y el insensato no tiene resto Cuando brotan los impíos contra ti Y flores de los que hacen mal Con tu poder lo destruyes Mas tu Jehová para siempre Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Dios de amor Oh Jehová Dios de amor Solo tú Él es mi Dios Mi Rey Mi Señor Oh Palme de luz Dios con florecerá Crecerá Como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de Dios florecerá Aún justificará en su vejez Estarán vigorosos y fuertes Para anunciar la rectitud de Jehová Y que en él injusticia no va Oh Jehová Oh Jehová Dios de amor Oh Jehová Dios de amor Solo tú Eres mi Dios Mi Rey Mi Señor Bendito sea Jehová Que oye la voz La voz de mis ruegos Jehová Mi fortaleza es Y el Dios De mi salvación En él cogió Mi corazón Y fui yo Ayudador Él conmigo estará Y jamás te quiere Lo que el hombre Me pueda hacer Oh Jehová Oh Jehová Dios de amor Oh Jehová Dios de amor Solo tú Él es mi Dios Mi Rey Mi Señor Un aplauso para el Señor Aleluya Gloria a Dios Una de la mañana con 17 minutos Ollentes del programa La Voz de Salvación Estamos en vivo Y en directo desde la sede nacional de la iglesia Pentecostal La Cosecha Chosica del Norte Distrito de la Victoria Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque Perú Amén Juntos tenemos todos los días Horarios 8 de la mañana Y 1 de la tarde Quien vive A su nombre Aleluya Seguimos alabándole al Señor Cuantos quieren seguir cantando Diga Gloria a Dios Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Cuando vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré Alabaré Van pasando los niños Estefano Otoniel y Daniel Alabaré 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 A mi Señor Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar El sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Amén Señor Jesús Aleluya Ya tenemos presente A los tres niños Que van a traer su especial En esta madrugada Y lo recibimos Con aplausos contentos Para el Señor Jesús Saludamos a todos los presentes Y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En esta noche de vigilia Nos hacemos presentes Para alabar a Dios Con el himno Que ha dado por título Las maravillas del Señor Anunciaré ¡Gracias! Las maravillas del Señor Esparciré Con el alma Mientras viva Y su evangelio A todo el mundo Anunciaré A las almas Y ven sin Dios Del fondo de mi alma Surgió Un aleluya 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 Y un coro de millares Contemplen la altura Aleluya Aleluya Con gloria A Dios Cuán delicioso Es tener un salvador Que nos guarda El peligro Que nos ocurre En este mundo Y nos libran Y nos libran De la tentación Del fondo de mi alma Surgió Un aleluya 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 Y un coro de millares Contemplen la altura Aleluya Oh gloria A Dios Aplausos Aplausos A el Señor Jesús Aleluya De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza Dice el Salmos Capítulo 8 Gloria al Señor Quien vive A su nombre A su nombre Viene el especial Ahora del hermano Jesús López Amén Viene el especial Del hermano Jesús López Y luego vienen Tres hermanas Gloria al Señor A su nombre Aleluya Van pasando Va pasando Mientras tanto Nos quedamos Alabándole al Señor Amén Aleluya Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida La iglesia preparada Con Él se irá para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y no para abajo Subiendo 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 Y no bajando Subiendo 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 Y no bajando Amén Señor Jesús Ya tenemos presente Nuestro hermano Y lo recibimos Con aplausos fuertes Para Cristo Jesús Gloria a Dios Les saludo A todos los presentes Y a los oyentes De la radio Con la paz Del Señor Jesús En esta madrugada De vigilia He traído un himno Para cantar a Dios El himno lleva Por título Tenme brillando De vigilia Brillando Señor Tenme brillando Por ti Puro y limpio Seres Si tú brillas En mí Tenme brillando Señor Tenme brillando Por ti Hasta que Vengas pronto Con poder Llevame a la roca Más alta Que yo Llevame Señor Y te seguiré Llevame a la roca Más alta Que yo Solo en ti Mi refugio Encontré Anhelo verte Señor Anhelo estar Junto a ti Contemplando Aquel glorioso En aquella nueva Jerusalén Llevame a la roca Más alta Que yo Llevame Señor Y te seguiré Llevame a la roca Más alta Que yo Solo en ti Mi refugio Encontré Quiero servirte Señor Y trabajar Para ti En humildad Perseverarás En ti Quiero servirte Señor Y alabar Para ti Hasta que Vengas pronto Con poder Llevame a la roca Más alta Que yo Llevame Señor Y te seguiré Llevame a la roca Más alta Que yo Solo en ti Mi refugio Encontré Solo en ti Mi refugio Encontré Fuerte los aplausos Para el Señor Jesús Alábale Alábale a Cristo Él vive Y vive Para siempre Aleluya Seguimos despiertos ¿Verdad? A ver cuando están despiertos Levante la mano A ver los que están despiertos Y si alguien está durmiendo Por ahí Despierta Tú que duermes Dígale Gloria al Señor No se duerma No se duerma Estamos en esta vigilia Amén Aleluya Muy bien Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias Por su amor Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias Por su amor Por la mañana Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tu hermano ¿Por qué no cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador? Demo gracias Gracias al Señor Demo gracias Demo gracias Todos en coro Demo gracias Demo gracias Al Señor Demo gracias Al Señor Demo gracias Por su amor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tu hermano ¿Por qué no cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador? Amén Una de la mañana Con veintinueve minutos En todo el Perú Sábado cuatro de noviembre En vivo desde nuestra sede nacional Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Lambayeque Iglesia Pentecostal A cosecha Amén Tenemos presente A tres hermanas jóvenes Y la recibimos Con aplausos fuertes Para el Señor Jesús Saludamos a todos los presentes Y los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En esta madrugada de vigilia Hemos preparado un himno Para alabar a Dios Con el himno que llega por título Caminos de Valientes Por este camino Caminan solo valientes Por este camino Caminan limpios de corazón Por este camino No caminan los Comar de todos Solo caminan Los que aman al Señor Por este camino No se marcha de nuevo el cuerpo Se canta señora Pero al cielo hay que llegar No pongas la mirada No pongas la mirada Y vivir una vida agradable al Señor No se marcha de nuevo el cuerpo No se marcha de nuevo el cuerpo Alegres son porque la fiesta comenzó Por este camino caminaron los propietarios Aunque no fue fácil, más el Señor los ayudó Antes ya cerraron el amado de Dios Santo Nunca ellos terminaron y el Señor los ayudó Iglesia de Cristo, sigamos adelante Si te faltan fuerzas, con viento te va a ayudar Buscar de no ser alzó, no nos pide adelante Mira que los valientes por siempre reinarán Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil Hay que amar a Dios de todo corazón Y vivir una vida agradable al Señor No en paridad ni en pecado son honor Más adelante no se espera algo grande Vale la pena luchar, luchar sin despañar Un cielo es una mansión Una sonrisa del Señor Alegres son porque la fiesta comenzó Alegres son porque la fiesta comenzó Alegres son porque la fiesta comenzó Fuerte los aplausos para Cristo Jesús Aleluya, aleluya Engrandecido sea Jehová Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11 versículo 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Amén ¿Cuántos queremos arrebatarle esa bendición? Levante su mano, la bendición de Dios Que es la que enriquece y no añade tristeza con ella Amén Y para eso hay que esforzarnos Amén Vamos a cantarle al Señor Mira que te mando que seas valiente No tema ni desmayes Siervo del Señor Mira que te mando que seas valiente No tema ni desmayes Siervo del Señor Porque Jehová estará contigo Por donde tú vayas Él te guardará Porque Jehová estará contigo Todos, todos Él te guardará Mira que te mando que seas valiente No tema ni desmayes Siervo del Señor Mira que te mando que seas valiente No tema ni desmayes Siervo del Señor Porque Jehová estará contigo Por donde tú vayas Él te guardará Porque Jehová estará contigo Por donde tú vayas Él te guardará Mira que te mando que seas valiente Todos, todos Siervo del Señor Mira que te mando que seas valiente No tema ni desmayes Siervo del Señor Porque Jehová estará contigo Por donde tú vayas Porque Jehová estará contigo Por donde tú vayas Él te guardará Amén Señor Jesús Aleluya Aleluya Recibimos a los tres hermanos A los tres niños Con aplausos contentos Para Cristo Jesús Saludamos a todos los presentes Y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En esta madrugada de vigilia Hemos preparado un himno Para alabar a Dios El himno lleva por título Sodoma y Gomorra Música Música Sodoma y Gomorra Música Fueron grandes ciudades Que un tiempo florecieron Pero un día Sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra Y Gomorra en ayer Sus palacios y sus riquezas Música Hoy en día No se ve Es que Dios Sus maldades Castigó ¿Dónde está Sodoma Y Gomorra En esta madrugada Del ayer Sus palacios Sus riquezas Hoy en día No se ve Es que Dios Sus maldades Castigó No desprecies el llamado que te hace mi buen Cristo Que un día no perezcas en el lago del fuego Eterna ¿Dónde está Sodoma? Y Gomorra del ayer Sus palacios, su riqueza Hoy en día no se ve Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma? Y Gomorra del ayer Sus palacios, su riqueza Hoy en día no se ve 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 Arrebatar porque estamos en tiempos de angustia ¿Verdad? En el día de la angustia la cosecha será Arrebatada Isaías 17, 11 El tiempo que resta es muy corto Por eso es que estamos aquí Preparándonos para volar con el Señor ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Levante las manos Porque ya viene Cristo Ya viene Cristo Señales hay Almas salvadas Viene a llevar Los que durmieron Se quedará Los que velaron Se irán con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él 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 Yo no me quedo Me voy con Él Levántate pueblo Ya viene tu Rey Viene en una nube Con grande poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén Y nos llevará Levantate pueblo Levantate pueblo Viene en una nube Con grande poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén Y nos llevará A la nueva Jerusalén Ya viene Cristo Ya viene Cristo Señales hay Viene a llevar Los que durmieron Se quedarán Los que velaron Se irán con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él 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 Yo no me quedo Me voy con Él Aplauso para Cristo Jesús Ollentes son Una de la mañana Con 44 minutos Una de la mañana Con 44 minutos En todo el Perú Amén Le invitamos Para el domingo 12 de noviembre Atención Los oyentes De la radio Atención Enfermos Atención Católicos Libres pensadores Hermanos De otras denominaciones Volvemos Al Coliseo Cerrado De Chiclayo La Iglesia Pentecostal A cosecha El 12 de noviembre Realiza una campaña Muy especial En oración y ayuno Oraciones fuertes Contra las brujerías Contra las enfermedades A partir de las 7 de la mañana Prepárense Todos los presentes Y los oyentes De la radio Domingo 12 de noviembre Ahora 7 de la mañana Escenario El Coliseo Cerrado De Chiclayo Las entradas Por Juan Fanning Y también Por Amazonas La entrada Es libre Donde predica La Iglesia Pentecostal A cosecha Las oraciones Son gratuitas Y la entrada También es gratis Las cosas de Dios Son gratuitas Amén Aleluya Ya tenemos Presente Tenemos presente Al coro De Hermanas Jóvenes Y la recibimos Con aplausos Para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro De las hermanas Jóvenes De la Iglesia Pentecostal A cosecha Les saludamos A todos los presentes Y a los oyentes De la radio Con la paz Del Señor Jesús En esta madrugada De vigilia Nos hacemos presentes Para alabar a Dios Con el himno Que lleva por título Cuando allá Se pase lista Con el himno 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 Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Con el himno Y se abraza La linda Y el himno Con 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 el himno Se pase lista Cuando todo aquí Pentecostal Y nuestra obra Se despella Y desde agua Hasta la linda Llega Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Resucitarán gloriosos Los que duermen Con Jesús Las felicidades Que les me ha dejado Los que duermen Si tú haces Estarán En las mansiones De la linda Para mí También Habrá Un buceo Mar Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Mientras dure Nuestra vida Terrenal Y así De la jornada Con los años De la jornada y estaremos en la patria celestial, cuando allá se va a ser cristal, 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 a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Alábale a Cristo! ¡Aleluya! Con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¡Aleluya! ¿Usted cree que es bueno alabarle a Jehová o no? ¿Cuántos creen? ¡Levante las manos! El salmista dice en el Salmo 92, versículo 1 Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién está presente? ¡Cristo! ¿Quién nos sana? ¡Cristo! ¿Y quién perdona nuestros pecados? ¡Cristo! ¿Sí? ¿Quién es el que perdona al pecador? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Amén! Él es el centro de la reunión. ¡Gloria al Señor! ¿Y cuántos creen que Dios está aquí? ¡Levante las manos! ¿Sí? Dios está presente, ¿verdad? ¡Dele un aplauso al que está presente! ¡Cristo está presente! ¡Dios está presente! ¡Aleluya! Dios está presente! ¡Aleluya! Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Es Jesús quien cambió mi vida, es Jesús quien salvó mi alma, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre. Amén Señor Jesús. Ya tenemos presente al coro de hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal a Cosecha y lo recibimos con aplausos para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. El coro de jóvenes hermanos de la iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Esta madrugada de vigilia vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, ¿Qué sería de mí? Amén. 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 te alaba porque sé que estás aquí el Cristo de Galilea va pasando por aquí el Cristo de Galilea va pasando por aquí y déjalo que te toque y déjalo que te toque y déjalo que te toque y recibe la bendición y déjalo que te toque y déjalo que te toque y déjalo que te toque y recibe bendición cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas amén Señor Jesús ya está presente el coro de hermanas señoras y la recibimos con aplausos contentos para Cristo el Señor el coro de señoras de la iglesia pentecostal la cosecha saludamos a todos los presentes y a los los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús en esta madrugada de vigilia nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título despliegue el cristiano despliegue el cristiano su santa bandera y muestra al aujano del mundo a la paz soldados valientes el triunfo se espera seguid nuestra lucha constante y tenaz Cristo nos guía es nuestro gente y con nosotros siempre estará nada temamos nada temamos él nos alienta y a la victoria llevarnos podrá despliegue el cristiano su santa bandera domine vean cuartes y almenas a mí la vida bendita la vida bendita con Cristo se lo quiera y ante ella se incline la turba gentil Cristo nos guía es nuestro gente y con nosotros siempre estará nada temamos nada temamos él nos alienta y a la victoria llevarnos podrá despliegue el cristiano su santa bandera y luz en el frente de autasco reón despliegue el cristiano su santa bandera y luz en el frente de autasco reón Con el que nos guiando tan bello perdón Cristo nos guía, es nuestro Jefe Y con nosotros siempre estará Nada tembamos, Él nos alienta Y a la victoria llevarnos podrá De ciegos cristianos, su santa bandera Feliz y a los pueblos, el libre y mortal Presente a los hombres la luz verdadera De viernes de claro, luciente y fatal Cristo nos guía, es nuestro Jefe Y con nosotros siempre estará Nada tembamos, Él nos alienta Y a la victoria llevarnos podrá De ciegos cristianos, su santa bandera Y fuiste ese bravo, bandiéndose bien Para Él no habrá costos, para Él no hay bandera Que lucha a su lado el divino Emmanuel Cristo nos guía, es nuestro Jefe Y con nosotros siempre estará Nada tembamos, Él nos alienta Y a la victoria llevarnos podrá Aplausos para el Señor Jesús Todos, todos alabando a Dios No se canse, no se canse de alabarle al Señor Aleluya ¿Quién vive? A ver, vamos todos, ¿ya? A ver, ¿quién vive? ¿Quién viene pronto? A su nombre A su nombre A ver, denle un aplauso más para Cristo Jesús Él se lo merece, Él ha muerto por nosotros En la cruz del Calvario Aleluya Ahora vamos a Un momento, vamos a alabarle al Señor Luego ya hacemos unas oraciones Y también, gloria al Señor Estaremos hablando De las bendiciones que Dios tiene aquí En la iglesia Pentecostal a cosecha Amén Cuando son dos de la mañana con seis minutos Dos de la mañana con seis minutos En todo el Perú En vivo y en directo Desde nuestra sede nacional Chosica del Norte Chiclayo, departamento de Lambayeque Perú, Sudamérica Amén Mañana domingo Es la cena del Señor Jesucristo Para todos los hermanos en comunión Aquí en nuestra sede nacional Chiclayo Amén Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Vamos a seguir alabando un momento más a Dios Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Diga, diga, solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Y a mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí Y a mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Pecador el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serán Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús, mi deuda pagó Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó ¡Aleluya! 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 Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serán No confunda religión con salvación, salvación es algo que se siente Religión la lleva mucha gente Ven a Jesucristo que le doy suficiente No confunda religión con salvación Salvación es algo que se siente Religión la lleva mucha gente Ven a Jesucristo que le doy suficiente Es el Evangelio el tren que mañana correrá De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion Porque tiempo ya no habrá De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion Porque tiempo ya no habrá Es el Evangelio el tren que mañana correrá De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion Porque tiempo ya no habrá De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion Porque tiempo ya no habrá Satana no podrá vencer No, no, no Satana no podrá vencer No, no, no Fue vencido y está Porque Jesús es el Capitán Satana no podrá vencer Satana no podrá vencer No, no, no Satana no podrá vencer No, no, no Fue vencido y está Porque Jesús es el Capitán Satana no podrá vencer Yo canto en la prueba Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satana no quiera Yo canto en la prueba Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satana no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Qué será? ¡Aleluya! Porque Cristo me ha dado la libertad Satana no podrá vencer No, no, no Satana no podrá vencer No, no, no Fue vencido y está Porque Jesús es el Capitán Satana no podrá vencer Yo canto en la prueba Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satana no quiera Yo canto en la prueba ¡Aleluya! Yo canto en el dolor Aunque Satana no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Qué será? ¡Todos, todos! Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Amén, Señor Jesús Alábale con libertad a Cristo Fuerte las palmas Alábale, alábale a Cristo Jesús Ahora nos ponemos de pie Como para no perder la costumbre Vamos a orar, amén Vamos a conversar con Dios ¿Sí? ¿Será una buena costumbre orar o no? Sí Pero a la carne no le gusta A la carne no le gusta orar Pero hay que esforzarse Hay mucho por qué orar ¿Ya? ¡Aleluya! La oración es importante Conversamos cara a cara con Dios Y le hacemos llegar nuestras peticiones En el nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a orar por las almas Mire como las almas están perdiendo Hay que orar por las almas perdidas Hay que orar por Israel Por la paz de Israel Por la paz de Jerusalén Orando por los pastores Orando unos por otros Amén Se viene la campaña en el Coliseo El 12 de noviembre Ya hay que orar Ya se viene también la campaña De aniversario 15, 16 y 17 de diciembre Ya entonces hay que estar orando Hay que prepararse Pasado o mañana Mañana domingo De la cena Hay que pedir misericordia Para que Dios Aleluya Nos limpie Y seamos dignos De participar de la cena Amén Entonces vamos a orar un momento Levante sus manos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Todos a orar un momento No se quede sin orar Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea tu nombre Dios de los ejércitos Vive Jehová para siempre Te adoramos en espíritu Y en verdad Dios mío Aquí estamos en esta madrugada En esta tercera vigilia Señor Aleluya, aleluya, aleluya Para adorarte Para glorificarte Para pedirte misericordia Para pedirte Dios mío Que perdone mis pecados Mis ofensas Mis iniquidades Perdona mis errores Perdona mis faltas Y mis fallas Ten misericordia Dios de Israel Limpia mi mente Mi corazón Aquí estamos Señor Aleluya Para pedirte que nos perdones Para pedirte que nos aumente la fe Que nos limpies de toda iniquidad De toda maldad Y nos esfuerces Señor Nos esfuerces Dios mío En esta madrugada Manténnos Señor despiertos Ten misericordia Dios de Israel Aleluya, aleluya La carne se cansa La carne se cansa Pero el Espíritu está dispuesto Para ayudarnos Y nos ponemos en tus manos Señor Aleluya Para suplicarte Misericordia Ayúdanos Señor Estamos cansados Trabajados Pero tu palabra dice Venir a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Y enséñanos a orar Enséñanos a hacer tu voluntad Dios mío Enséñame Padre querido A hacer tu voluntad Aleluya, aleluya, aleluya Oro Padre Celestial Por el Pastor Francisco Córdoba Fortalézalo mi Pastor Auméntale su fe Ayúdalo a seguir adelante Señor Sánale su cuerpo Sánale su alma Auméntale la fe Para que siga predicando tu palabra Dale nuevas fuerzas físicas y espirituales Que siga adelante Señor Dale paciencia a tu siervo Auméntale la fe Dios mío Síguelo utilizando poderosamente En la predicación de tu palabra En milagros, sanidades, liberaciones En la salvación de las almas Ten misericordia de su esposa Tu sierva Carmen Palma Oro por los hijos de mi Pastor Ten piedad Dios mío Oro por tu siervo El Pastor Otoniel Córdoba Su esposa, sus hijos Fortalézalo al Pastor Otoniel Síguelo prosperando Levántalo con más poder Con más sabiduría Aleluya Pon palabras de gracia en su boca Señor En esta madrugada estará trayendo el mensaje Estará predicando tu palabra Pon palabras sazonadas con sal En su boca Dios mío Palabras de gracia Aleluya, aleluya, aleluya Dale más poder, más asunción Más avivamiento, más poder Oro Dios mío también Aleluya, aleluya Por mi familia Ten misericordia Oro por mi esposa Por mis hijos, mis hijas Aleluya, aleluya, aleluya Ten misericordia Ayúdanos a seguir adelante Ayúdanos Señor A perseverar hasta el fin A llegar a la meta Dios de Israel Vive Jehová para siempre Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando Nadie se quede sin orar Esfuércese Vamos todos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Oh Padre querido Si viene la campaña En el Coliseo Cerrado de Chiclayo Este 12 de noviembre A partir de las 7 de la mañana Ayúdanos Señor Y prepara las almas Para esta grande campaña Da una bendición especial Señor Prepara una bendición especial Para esta campaña Aleluya En el Coliseo Cerrado de Chiclayo Ten misericordia Ten piedad Oro por los católicos Señor Toca los corazones de los católicos De los libres pensadores De hermanos de otros ministerios De los nuevos convertidos Aleluya De tus hijos De tus hijas Ten misericordia Ten piedad Aleluya, aleluya, aleluya Oramos también Oramos también Mañana domingo 5 Aleluya, aleluya, aleluya Oh Padre querido Mañana domingo 5 de noviembre Es la cena del Señor Jesucristo En nuestra sede nacional Aquí en Chiclayo Aleluya Confirma Límpianos de toda inmundicia Límpianos de toda iniquidad A los dignos Señor De participar de la cena Ten piedad Aquí estamos Para santificarnos Porque sin santidad Nadie es veral Señor Aleluya, aleluya, aleluya Levante sus manos Para Dios Vamos a esforzarnos Aleluya, aleluya Levante esas manos caídas Y dígale Señor Dame nuevas fuerzas Para seguir orando Sincerese con Dios Aleluya, aleluya, aleluya Dame fuerza Dios mío Para seguir adelante Para seguir en esta vigilia Despierto Padre Ten misericordia Ten piedad Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Mi alma te alaba Señor Oro por la paz de Jerusalén Oro por la paz de Israel Ten misericordia de las almas Ten piedad de las almas Dios mío Oro por las almas Señor Para que vengan al conocimiento De la verdad Desata las almas Dios de Israel Aleluya, aleluya Aleluya Vamos todos a orar Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Mi alma te alaba Dios mío Mira como el diablo Ha descendido con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Pero aquí estamos Señor Para caerle con todo ese enemigo Para atarlo al hombre fuerte En tu nombre Señor Jesús Nos has dado la autoridad De hallar serpientes Escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Confirma Dios mío Esa potestad que nos has dado Y en tu nombre atamos los principados Las huestes espirituales de maldad Y lo atamos al enemigo Y lo atamos al diablo Atamos las brujerías Trabajada contra los pastores Brujerías trabajadas contra la iglesia Pentecostal a cosecha Trabajada contra los hermanos Para que caigan en pecado Caigan por tierra ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Caiga por tierra demonio Salga espíritu inmundo Suelta las almas Gloria, gloria a Dios Caigale con todo el enemigo Todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Da la victoria Dios mío Da una bendición especial Para cada hermano, cada hermana Que el día de hoy está aquí Señor En esta vigilia Dios mío Una bendición especial Sobre los hermanos También sobre los oyentes de la radio Que están ahí acompañándose Señor Con el programa La Voz de Salvación Y están haciendo también esta vigilia Derrama tu bendición Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Mi alma te alaba Señor Confirma la salvación de las almas Ten misericordia Dios de Israel Salva mi alma Señor Salva nuestra familia Padre querido Bendito sea tu nombre Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma los cultos Las campañas Todos los días aquí en tu iglesia Pentecostal a cosecha Confirma las campañas De los días miércoles De los días viernes De los días domingo Confirma Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma la bendición para todos Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Señor Jesús Póngase de pie por favor Diga gracias Señor Jesús A ver todos Gracias Señor Jesús Siéntense, siéntense los hermanos Aleluya Siéntense, siéntense Alabado sea Jehová Amén Quien vive Quien vive Quien está presente A su nombre Vamos a hablar de las bendiciones Que Dios tiene en la iglesia Pentecostal a cosecha Amén Vamos a orar por la campaña De la bendición Y de la victoria Que Dios ha revelado Para los problemas Amén Vamos a orar por la campaña Saquen los hermanos Su campaña de la bendición De la victoria De repente algún visitante O algún oyente De la radio Que nos está escuchando Primera vez Y escucha De campaña De la bendición De la victoria Y no sabe De que se trata La campaña De la bendición De la victoria Dios lo ha revelado Para los problemas Amén Esa tarjeta De color amarillo Se llama Campaña de la bendición Y de la victoria Usted la puede coger Libremente Voluntariamente Ya Y se hace Por un problema Usted tiene un problema Hágalo Para que Dios Le solucione Ese problema Y comienza A contribuir Esta campaña Tiene cuatro Contribuciones Voluntarias La primera De dos La segunda De cinco La tercera De diez Y la cuarta Es de veinte Amén Usted escoge Cualquiera De las cuatro Contribuciones Y va a contribuir Una vez Al mes Amén Hasta llenar Las veinte Contribuciones Que trae la tarjeta De la campaña De la bendición Y de la victoria Pasen Los hermanos Al inquirir una campaña Recibela Voluntariamente Amén De repente Se soluciona Su problema En las primeras Contribuciones No comete El error De parar Ahí Y de ya No seguir Contribuyendo No Sino usted Sigue Contribuyendo A pesar De que ya De repente Solucionó El problema Lo sigue Contribuyendo Hasta terminar Las veinte Contribuciones Amén ¿Cuántos están Escuchando? Diga Gloria a Dios Aleluya ¿Para qué Dios Le ha revelado La campaña De la bendición De la victoria? Para solucionar Los problemas Si usted está Enfermo No tome la campaña Porque la campaña De la bendición De la victoria No es para enfermedades Ya Es para solucionar Problemas Nos ponemos de pie Vamos a orar Por la campaña De la bendición Y de la victoria Amén Con esta campaña Dios nos da bendición Y nos da victoria Amén A ver Levanta bien alto Así su campaña A ver Hágalas Y hágalas Y levante su campaña Así Aleluya Comienza a decir Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Mi alma Te alaba Dios mío Confirma Padre bueno La oración Que hacemos Con la campaña De la bendición De la victoria Que usted ha revelado Para solucionar Los problemas Ten misericordia Reprende todo espíritu De problema Reprende todo espíritu Del diablo En el nombre Del Señor Jesucristo Sal demonio Sal Espíritu inmundo En el nombre Del Señor Jesús Amén Muy bien Los que van a Contribuir Con su campaña De la bendición Y de la victoria Pasen Ahí están Las librerías Aleluya Ahí les van a atender Amén Mientras tanto Nos quedamos Cantando Para nuestro Dios Gloria al Señor Aleluya Quien vive A su nombre Cantamos Para nuestro Dios A ver Vamos a cantar Salmo Vamos a cantar El Salmo Capítulo 42 Tiene su Biblia A ver Vamos Cantamos Con lo que dice La Palabra de Dios Aleluya Y si lo sabe De memoria Bien Pero si no lo sabe Abra El Salmo Capítulo Que le dije 42 Gloria al Señor Jesús Amén A su nombre Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed Delante de Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen Cada día Donde está tu Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mi pan de día y noche Mientras me dicen Cada día Donde está tu Dios Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Delante de Dios Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Cuando vendré Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía A ver todos Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed De Dios Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Seguimos Fueron mil lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen Cada día Donde está Dios Fueron mil lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen Mientras me dicen Cada día Donde está tu Dios Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Amén Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed De Dios Mi alma tiene sed Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Amén Seguimos con los salmos Salmos 30 ahora Vamos a los salmos Seguimos con los salmos ¿Quiere cantar salmos Para Dios o no? La palabra salmo Significa alabanza Aleluya Aleluya A su nombre Te glorificaré Oh Jehová Porque me has exaltado Te glorificaré Oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran de mí Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran de mí Jehová Dios mío Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Jehová Dios mío A ti clámé Y me sanaste Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Amén. ¿Quién es el que nos sana? Jehová. Por eso el siervo de Dios David dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Amén. Amén, si hay algún enfermo en esta madrugada, tenga confianza en Dios, que Dios tiene poder para sanarlo el día de hoy. Amén. Depende que usted le pida para que reciba. Al que toca se le abre la puerta, ¿verdad? Al que llama se le abre, aleluya, y al que pide recibe. Ahora vamos a hablar de otra bendición que hay aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha y está en la Biblia, ¿ya? Vamos a Génesis, capítulo 14, ¿ya? Versículo 18 al 20, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 15, versículo 18 en adelante. Se pone de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios, póngase de pie. Ollentes, son dos de la mañana con 35 minutos en todo el Perú. Amén, aleluya, a su nombre, iglesia Pentecostal la cosecha, nuestra sede nacional, Chosica del Norte, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú. Dice así, Génesis, capítulo 14, versículo 18 en adelante. Entonces Melquiseded, rey de Salen y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo. Amén. Tome su asiento. Escuchó la palabra diezmo, ¿sí? Aquí está hablando que Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquiseded. Y Abraham no vivía en la ley, Abraham vivía en la inocencia, ¿ya? Porque muchos piensan que el diezmo solamente era en la ley. Está equivocado. El diezmo no solamente ha sido en la ley, antes de la ley y ahora después de la ley, en estos tiempos de gracia. Amén. Aleluya. Abraham era amigo de Dios, ¿sí o no? Y hay que imitar esa fe. Hay que imitar esa fe de Abraham que tenía para diezmar de todo. Y eso también, si nosotros queremos ser bendecidos económicamente, debemos de diezmar de todo. Porque el que no diezma, Malaquías dice que le está robando a quién, a Dios, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, versículo 8, en adelante, que es un pasaje que siempre hablamos. Y cuando una persona no diezma, no ofrenda, ahí está el devorador a la orden para devorarle. ¿Cómo te devora ese enemigo? ¿Cómo te devora? Con enfermedades para que gastes. ¿Sí? Te devora a través de un delincuente para que te robe el sueldo o para que te robe algún bien. Ahí está operando el devorador. Pero si usted cumple con sus diezmos, Jehová va a reprender a ese devorador. Lo va a reprender. Y así nomás no lo va a tocar. Amén. A su nombre. Porque hay promesa, dice, reprenderé por vosotros al devorador. Amén. En la iglesia pentecostal a cosecha, tenemos el carné de diezmista para llevar el control de los diezmos. Amén. Porque hay que hacer todo en orden. Amén. Este carné de diezmista, usted lo puede tomar voluntariamente. Ya muchos de los hermanos somos diezmistas, pero de repente algún visitante entre nosotros y recién se entera de los diezmos, o sabía, pero nunca diezmado, haga la prueba ahora y va a ver cómo van a cambiar las cosas. O está desempleado y no tiene un trabajo, aquí está la llave para su trabajo, el carné de diezmista. Prométale los diezmos a Dios y va a ver cómo las puertas del trabajo se van a abrir y las ventanas de los cielos también se van a abrir y Jehová va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Amén. Pasen los hermanos y las hermanas con el carné de diezmista. Amén. Aleluya. No es obligatorio, ¿ya? Ollente, las cosas de Dios no son obligadas. Sabemos que a través del diezmo Dios nos bendice económicamente. ¿A cuántos Dios los bendice económicamente a través del diezmo? Levante la mano. Ahí están enfocándolos. Mira, se da cuenta lo que nos están viendo por la cámara, cuánta gente bendecida a través de los diezmos. Amén. Lo ponemos de pie. Y los diezmos son para Dios, ¿sí o no? Y con los diezmos la obra de Dios prospera, sigue adelante. Se siguen edificando casas de oraciones en diferentes lugares. Amén. Y muchas cosas más. Levante sus manos. Levante su carné de diezmitas y levántelo, levántelo. Oramos. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Confirma, Dios mío. Aleluya. La oración que hacemos por el carné de diezmista. Aquellos que están diezmando, síguelos bendiciendo. Síguelos guardando del devorador. Y aquellos, Señor, que desde el día de hoy, aleluya, comienzan a diezmar. Bendíceles, Padre, abre las puertas de un trabajo. Bendice al Señor y reprende al devorador. Reprende todo espíritu de miseria. Espíritu del diablo, sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Los hermanos que van a diezmar, prepararon sus diezmos. Pasen, ahí están las hermanas para atenderles. También los hermanos por ahí. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Estamos tristes? No, ¿no? ¿Cuántos están tristes? Levanten las manos. Unos cuantos, nada más. ¿Y cuántos estamos contentos en la vigilia? A ver, levanten las manos. Aunque nuestra carne se cansa, sí o no. Pero se vivifica nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma y nuestro espíritu está contento porque estamos vigilando para Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Todos a su nombre. A su nombre. Ahora vamos al ignario de Melodías Celestiales. Vamos a ver qué hay en el ignario de Melodías Celestiales. Vamos a buscar para cantar para Dios. Amén. Melodías Celestiales donde dice Coros Evangélicos, el número tres. Vamos a cantarlo para el Señor. Para mí el vivir es Cristo. Crucificado con Él. Crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él. Crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él. Crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Ya no vivo yo. Para mí el vivir es Él. Amén. Eso dice el apóstol Pablo, ¿ya? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. ¿Quién es ese Él? El Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. A su nombre. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro. 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 Dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual a todos. Renuévame, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. Está aquí el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete aquí, Señor, muévete aquí. Toca mi alma y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu. Muévete aquí, muévete aquí. Amén. A su nombre. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Y él hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. A ver, diga conmigo. Padre Santo que estás siempre conmigo, me guardas y me haces muy feliz. Yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte. Coronado, 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 que las pruebas no me hagan retroceder. Y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre. Coronado, coronado, y al final yo sea coronado, coronado. Amén. Padre Santo que estás siempre conmigo, amén. Así le pedimos al Señor o no, que el Padre siempre esté con nosotros. Y a pesar de las pruebas, nunca permita que retrocedamos, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Seguimos adorándole al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir adorando? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Acompañaron mi soledad, vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario, se ha escuchado en la ciudad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy puedo cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy puedo cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, el mundo desesperado, proclama guerra al amanecer. El hombre instruye al hombre, y juntos van a perder. El hombre instruye al hombre, y juntos van a perder. Hoy puedo cantar, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy puedo cantar, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, amén. Cuando están libres por Cristo, levante sus manos. ¿Sí? Aleluya. Ollentes, son dos de la mañana con 52 minutos en todo el Perú. Dos de la mañana con 52 minutos. Seguimos en la vigilia, ¿verdad? Aleluya. Mañana es la cena del Señor Jesucristo. Mañana domingo, que estamos 5 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana. Los hermanos en Cristo Jesús, les hago recordar mañana, la cena del Señor Jesucristo, a partir de las 6 de la mañana, aquí en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, la Victoria Chiclayo. Amén. Ahora sí, ya estamos todos de pie. A ver, póngase de pie. Los que todavía no se han puesto de pie, póngase de pie, por favor. Levante su mano para Cristo Jesús. Ya tenemos presente al Pastor Otoniel Córdoba Palma, y lo recibimos con aplausos contentos para Cristo Jesús.